¡Gracias por ver el video! ¡Enrico Taita Shanti! ¡Internacional! ¡Super Pacíficos de América! ¡De Víctor Cordero Lazo! ¡Orquesta! ¡Innovadores de América! ¡De William Yactamucha! ¡Cantiagueras bellas y taquilleras! ¡Chicas! ¡Movidita, movidita, mueva tu poquita! ¡La Pampina, Aide Pizarro! ¡Qué dolor! ¡Siento ya! ¡Rocío Valocentro! ¡Fuera arriba, por allá! ¡Chicas amables! ¡Pamelita Barzola! ¡Encantadora de Guayucachi! ¡Maricanchari! ¡Ana María del Perú! ¡Cati Paita! ¡Paulino de los Andes! ¡Javiola de los Andes! ¡Conjuntos santiagueros! ¡Regalos y sorpresas! ¡Rico calientito! ¡Donado por Lida Pacheco! ¡Gran chico, chico! ¡Donado por las amigas inseparables! ¡Jueves 29 de agosto! ¡En Playa Central de Vitarte! ¡Hasta Guatancaba, Daita Shanti! ¡Con Maxi! ¡Yo me baño! ¡Con Maxi! ¡Yo me gozo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!